Chiqui Montero dice que la investigación y denuncia que se investiga en el juzgado contra Begoña Gómez son denuncias falsas inventadas de la ultraderecha. Ultraderechistas, dice. Me hace gracia cuando dicen esa palabra. Hay gente que se ofende por ello. A mí la verdad que me causa risa. También dice que son prácticas trumpistas atacar de esa forma a la mujer del presidente y al propio gobierno. Lo raro es que no dijera que fue Franco quien denunció a Begoña. Ojo, y cuidado, cuando un socialista se sienta acorralado, ojo, la historia no miente. ¿Tú qué opinas de lo que dice Chiqui? Déjame tu opinión en los comentarios. Primero intentaron inhabilitar al presidente en la oficina de conflictos de intereses, luego manipularon al Senado creando una comisión falsa, como falsa fue la denuncia ante la oficina de conflictos. Y ahora, en tercer lugar, también utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del gobierno. Y además les diría que no vamos a consentir que esas prácticas trumpistas socaven la democracia de España que se ha construido con tanto esfuerzo.